¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Antes de darle la información meteorológica quisiera hacer una parte porque seguramente ustedes han visto el programa de lo platico de este canal donde su conductor principal es el ingeniero Rogelio García Castro. Pues nuestro compañero, colega y amigo está pasando por una situación difícil de salud y estamos pidiendo para todo el que tenga la posibilidad una donación de sangre de cualquier tipo en el hospital, en el centro médico de Guadalajara. En este momento está pasando por una fase de operación urgente y por lo tanto estamos pidiendo que todo el que pueda se dirija a este lugar para el centro médico y la donación la haga a nombre de él y se encuentra en la cama 1061 en el piso 10. Por favor, todos los que tengan esa posibilidad, pues ayuden a nuestro colega Rogelio García Castro. Pero veamos la situación meteorológica que tenemos en este momento en toda la región viendo la imagen del satélite de la mañana de hoy. Un sistema frontal está afectando el extremo noreste, pero muy débilmente. Alguna que otra nubosidad puede ocurrir en el transcurso del día y ocasionar alguna lluvia ligera en esta región, el extremo noreste de nuestra república. El resto del territorio nacional, como pueden ver, con muy poca nubosidad, aire seco en prácticamente toda la región norte. Y aquí en nuestra zona, veamos un acercamiento de nuestra zona, pues todavía entra algo de humedad del Pacífico y puede provocar en la tarde un aumento de la nubosidad y algunos chubascos muy ligeros en zonas del centro del estado. Hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, las temperaturas bastante elevadas en la tarde, 31 grados, 15 en el amanecer del día de mañana y en la tarde pueden ocurrir alguna nubosidad en el territorio de la zona metropolitana. Lagos de Moreno, 31 y 13. En Colotrán, 32 por la tarde, bastante calor. El calor puede llegar hasta los 33 grados, 11 en el amanecer de mañana. Para la zona sur, 32 por la tarde, 12 en el amanecer, igualmente con alguna nubosidad en la tarde y algún que otro chubasco muy ligero en esta zona. En Puerto Vallarta, 27 en la tarde, 18 en el amanecer. Y en Los Ángeles, Los Ángeles para Los Ángeles esperamos mucho sol, mucho sol el día de hoy, temperaturas ya elevadas, 85 grados Fahrenheit, 60 en el amanecer del día de mañana. Los próximos tres días, incluidos este fin de semana, pues el tiempo va a cambiar poco aquí en la zona metropolitana, se va a mantener con combinación de nubes y sol ya en horas de la tarde, 31 grados de temperatura para la tarde, 15 en el amanecer durante todo el fin de semana. Y para Los Ángeles, esperamos en la tarde del día de mañana, 82 grados Fahrenheit, sigue la temperatura algo elevada, 60 en el amanecer, pero durante el fin de semana, a partir del domingo y el lunes, ya empieza la temperatura a disminuir algo, 78 el domingo en la tarde, 67 en el amanecer, bastante calorcito ya en horas tempranas del amanecer, pero el lunes un contraste, baja la temperatura, 71 por la tarde, 55 en horas tempranas del amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!